Por cierto, sobre la decisión del Partido Verde Ecologista de México de enfrentar solo, de no buscar alianzas o coaliciones para elección del 2021, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Silvia Estrada, mencionó que es muy respetable la decisión del Verde Ecologista en Michoacán de ir solo a buscar las diputaciones locales, las federales, las presidencias municipales y de perfilar a su candidato al gobierno del estado. Pues siempre hemos dicho desde el seno del Partido de la Revolución Democrática que busquemos las mejores alianzas que benefician a Michoacán. Es respetable esta decisión del Verde Ecologista que ha decidido postular un buen perfil. Creemos que lo mejor para todos los michoacanos es que cada instituto político de manera responsable podamos postular a los mejores y a las mejores michoacanas.